Al debatir diversos temas de la agenda política en la Cámara de Senadores, la narco-senadora Lili Tellez, del Narco Partido Acción Nacional, criticó demagoga a senadores de Morena por disque centrarse en eventos históricos en lugar de abordar la violencia actual contra las mujeres, especialmente durante el gobierno de López Obrador, colgándose del caso reciente de Paula Josep en Sonora, una joven que murió en circunstancias sospechosas en un penal mientras la candidata de MC, responsable de los penales, permaneció en silencio. Finalmente acusó con falacias a Morena de ser disque responsable de la creciente violencia contra las mujeres y de supuesta hipocresía al no actuar para resolver los problemas, mientras según sus delirios se recortó presupuesto a programas para mujeres. Por su parte, la senadora Mónica Fernández de Morena se unió al reclamo de justicia por la violencia contra las mujeres y exigió una investigación exhaustiva, sin tolerancia a la impunidad, en casos como el ocurrido en Zacatecas, así como en cualquier parte del país, criticando la politización de estos hechos y enfatizando el compromiso de su grupo parlamentario en la defensa de los derechos de todas las personas sin importar su género. También hizo referencia a la tragedia de la guardería ABC en el estado de la Meretriz, con una historia de violencia e impunidad y que calla la momia, instando a levantar la voz en contra de la injusticia, concluyó expresando el respaldo de Morena al reclamo de justicia y no impunidad en relación con los sucesos en Zacatecas. Finalmente, la senadora Lucía Trasviña de Morena se surtió brutalmente a los prianarcos, restregándoles el que no se hagan pendejos tras las críticas de los narcolegisladores de oposición respecto a la falsa crisis exacerbada por los chayoteros de supuesta violencia e inseguridad en el país, en especial contra las mujeres. Desde la tribuna Trasviña apuntó contundente, no se hagan pendejos, no quieran engañar al pueblo de México. Ustedes son cómplices del crimen organizado. Es lo que dejó de herencia el Genaro García Luna. Mientras él está preso en Nueva York, ustedes le están operando, cabrones. Sentenció. Finalmente calificó a la oposición de cínicos y de querer ensuciar el proceso electoral. El lodo y el fango en el que ustedes se revuelcan no se va a mover, aseveró tajante. Veamos enseguida cómo la Meretriz Lili Tellez es aniquilada por las senadoras de Morena por atacar a AMLO y a Morena, como le manda su padrote el narcoampón Claudio X. González. Gracias. En este contexto de los hechos de violencia en nuestro país contra las mujeres, no es necesario que los de Morena se vayan a hablar hasta la época de Cristóbal Colón o de Hernán Cortés. No, 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 no. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están ahorita los de Morena ante la explosión de violencia que ha traído el gobierno de Morena? Y en particular la violencia que se ha sido más perniciosa con las mujeres en el sexenio de López Obrador. Vale la pena mencionar un caso que nos ha estremecido en Sonora, que acaba de suceder. A una mujer, a una joven mujer de 23 años, de nombre Paula Yoset, la dejaron entrar sin ninguna aportación de identificación oficial a un penal que depende de la hoy candidata al municipio de Hermosillo, a candidata a presidenta municipal, la dejaron entrar a una supuesta visita conyugal. Ese día murió adentro del penal en Hermosillo, Sonora. Dicen que de un infarto. Y hasta el siguiente día, unas personas se la sacaron de ahí y la fueron a aventar prácticamente su cuerpo a un hospital en Hermosillo. La madre de Paula Yoset está pidiendo justicia, está suplicando justicia para su hija. Y las autoridades del gobierno de Sonora y la candidata de MC, por cierto, a la presidencia municipal de Hermosillo, que era la responsable de los penales, no dicen nada. Porque no les importa la vida de una muchacha de 23 años, a quien además le robaron todas sus pertenencias. Dejen de estar hablando del pasado que ustedes prometieron que iban a resolver en este sexenio. Y lo único que han hecho es dar pretextos. Ustedes, los de Morena, son quienes han traído la mayor violencia contra las mujeres. Y además, es López Obrador quien ha recortado más dinero en la historia de México al presupuesto de los programas para mujeres. Dejen su hipocresía para otras luyas. Gracias, senadora presidenta. Como grupo parlamentario de Morena, por supuesto que estamos de acuerdo y nos sumamos a este reclamo que hace nuestra compañera del PT, esta demanda tan sentida para todas las mujeres. Y exigimos una investigación a fondo. Exigimos que no haya impunidad. No vamos a tolerar, como no lo hemos hecho nunca, la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres, bajo ningún motivo, en ninguna circunstancia. Ni en Zacatecas, ni en Guanajuato, ni en Chihuahua, ni en ninguna parte donde traten de esa manera a las mujeres. Pero también, aquí hacer eco a lo que acaba de decir la compañera Soledad, tampoco estos hechos se deben de prestar a la politización máxime cuando lo agarran feministas de ocasión, que lo único que quieren hacer es sus prácticas electoreras. Lo que pasó fue un asunto que nos duele a todas las mujeres. Y como mujeres y como grupo parlamentario que estamos defendiendo siempre los derechos de todas y de todos, exigimos una investigación a fondo y exigimos que no se vuelvan a dar conductas de esta naturaleza en ninguna parte del país. Y también, ya que se mencionó a un Estado con una triste historia de violencia y de impunidad, también así alzar la voz en ese Estado por aquella tragedia tan terrible de la guardería ABC. Eso también nos debe hacer alzar la voz. Muchas gracias y en Morena nos sumamos a este reclamo de justicia y no impunidad por los hechos ocurridos en Zacatecas. Gracias. Llegando y diciéndoles que es sumamente penoso, lastimoso que sean adultos y que se dicen ser representantes del pueblo. Hoy más que nunca queda evidenciado que ustedes están al servicio pleno de la derecha del mundo. A ustedes les paga Soros, a ustedes les paga Black Rock y les importa, madre, lo que piense el pueblo de México. Guanajuato, Guanajuato, lo gobierna el PAN. Y está infiltrado el crimen organizado. ¿Y cuántos asesinatos se han perpetrado en Guanajuato, señores? No se hagan pendejos. No quieran engañar al pueblo de México. Ustedes son cómplices del crimen organizado. Y es lo que les dejó de herencia el García Luna, mientras él está preso en Nueva York. Ustedes le están operando, cabrones, y por lana. ¿Qué no les da vergüenza? Qué cínicos. No quieran enturbiar el proceso electoral. El lodo y el fango donde ustedes se revuelcan no se va a mover, porque el proceso va limpio y vamos a ganar y los vamos a derrotar, porque son unos asquerosos. Y no es nada, nada, nada personal que se entienda. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto. Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos. Nos tendrían de rodilla, porque no se puede llevar a cabo una transformación, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. Al que le gusta mucho el dinero, que su dios es el dinero, que piensa que la felicidad es lo material y el lujo, pues no puede llevar a cabo, no puede participar en un movimiento de transformación para purificar la vida pública de un país. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.